En este caso, Rochi RD a casa llena en Palacio de los Deportes. El exponente urbano Adherlin Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi RD, cumplió su sueño de presentarse por primera vez de manera masiva en el Palacio de los Deportes la noche de este sábado, cuando el reloj marcaba las 11 y 8 de la noche, luego de apagarse las luces y de ser introducido al público por Mariachi Buda, en la pantalla principal del escenario se mostró un audiovisual con un recuerdo, con un reencuentro, perdón, de la música del género desde los 90 hasta la actualidad. Tenemos videos, son solo las imágenes. Vamos a ver los videos. Bien, ahí pudimos ver algunos videos de lo que fue este concierto a casa llena de Rochi RD. De allá arriba son malos, de que todos los tigres de la capital no descartamos, no descartamos porque es el público, ¿verdad? El público general que le gusta a Rochi y eso, y a nosotros también a todos nos gusta el cosa, a pesar de que no sea, como dice Néstor, que sea santo nuestra devoción, pero nos gusta el flow de Rochi. Bien, Rochi cumplió su sueño como lo mencionaba a la nota, lo mencionaba mucho de que era hacer su concierto, de todo su repertorio. Yo, es verdad, yo lo mismo que hemos conocido, lo de ahora que tampoco no están tan pegados, pero hacer historia. Y quien diría, a pesar de todas las cosas que han sucedido con él, de que él llegaría a ese nivel y de que esa gran persona, un concepto un poquito multitudinario de personas en donde asistieran para escuchar a Rochi, y que también hizo un pequeñito homenaje y reencuentro de lo que fue la música, cuando ha cambiado, desde los años 90 hasta la actualidad, en el país, ¿verdad? Del país, en este ámbito de ese género, no en general. Pero enhorabuena para Rochi, en verdad sabemos, y nunca se le ha quitado ese mérito, de que se ganó un gran público, de que él la pegó, de que rompió, que le conectó con el público un tiempo, que se va a Rochi por aquí, y todavía está, que tú escuches a esas personas, que Rochi, la cava, que eso, que mi papá, el mismo pinto, es un reflejo de ello. Él no está aquí, pero es un reflejo bien grande de ello, de que se ganó el corazón de muchos. Y realmente, independientemente de los errores que ha cometido, porque es humano o porque se ha dejado llevar de la fama o de las personas que tal vez no lo están orientando, Rochi ha callado muchas bocas en el sentido de que ha llegado muy lejos a como la gente no se lo esperaba. Yo misma, cuando él inició, yo nunca me esperaba verlo así, como hacer un tipo de concierto así, sino como mencionan los muchachos así, personas que salen y hacen su música desechable por tiempo, ya después no se olvida de ello y jamás ni nunca, a menos que lo busquen para un featuring o un remix de una canción, pero en este caso Rochi fue todo lo contrario, y creo que de los urbanos que han estado subiendo, que iniciaron su pegada con un tema viral, él como que ha seguido una línea y ha tenido una visión. Su visión era esta, su meta a largo plazo era esta y la ha cumplido, y ya veremos más adelante que era de para Rochi RD, porque yo sé que él ha sentado un poquito más la cabeza de lo que es saber aprovechar el tiempo, el momento y hasta dónde él está. Aunque utilizan herramientas de marketing un poquito subiditas, que no es necesario, que parece un loco en la calle, como mencionaba Angie, la ve dando voces en Instagram, pero independientemente todos han sabido manejar y aprovechar, porque señor, ya que usted tira la piedra, se le abre una puerta grande, usted tiene que aprovechar, saber las oportunidades que usted tiene, porque ustedes no saben que un día está de un momento y mañana está de otro, y todas esas lecciones que Rochi ha tenido, han sido de aprendizaje para que él se reivindique y esté a donde esté. Enhorabuena, felicidades, y lo sabíamos, que ese hombre iba a llenar. ¿Qué hago? Ahí había, ¿cómo que se llama? Esa máscara que se ponen. Men, pasamontañas, ajá, de color amarillo, rojo, verde, a mí me da miedo la gente así. Tú sabes, adiós, la vez que ganan los gigantes aquí, que estaba ganado un miguelo, yo me hubiera ganado un muchacho tapado con eso, y dije, Dios mío, aquí, cállate, y yo todavía era así en celular, y ahora ya de ponérmelo, es increíble por esa la moda que pegó, ¿verdad? Y imagínate que pues, como dicen esto, pero nada, felicitaciones a Rochi R. Bueno, tú sabes que a Rochi lo consideramos un movimiento, Rochi fue un movimiento que salió, porque como tú dices, o sea, fue tanto, aparte del artista, de la música, fue mala influencia, la influencia que él empezó, por ejemplo, desde que él dijo la primera vez, Gua 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 en aquella cancha, con los freestyle, cuando empezó su pegada, porque ya Rochi venía desde años anteriores, desarrollándose en la música, con otro nombre musical, que quizá poca gente conoce, que era Insimelody, luego se cambia a Rochi, a Rochi R. Cuando empieza ya de un poquito ya más profesional, me imagino con el manejo, y se ha aceptado más por el público, la gente empezó a verlo destacándose en aquella cancha de los frailes, ahí, entonces, de ahí empezó, no tanto la música, sino como un movimiento, un movimiento de personas, seguidores de esa cultura, que él empezó a crear, los Gua Gua Gua, e incluso ese nombre, ese nombre, esa reseña se usa ya en la cultura, ¿me entiendes? Incluso para especificar un estilo de personas, los Gua Gua, no, ahí están los pop y los Gua Gua Gua, por ejemplo, o sea, cuando ya tú llegas a ese nivel, de que a una parte de la cultura dominicana, se le diga Gua Gua Gua, o sea, un movimiento, un grupo de gente, ya tú ya tuviste lo que tú has creado, que simplemente no ha sido la música, sino es un movimiento de personas, que sigue, tanto en la vestimenta, Roche influyó mucho, en la nueva vestimenta, de los muchachos hoy en día, de los chamaquitos, o sea, como Roche se viste, como Roche actúa, lo mismo que decía Camila, la máscara, que eso ha estado a los problemas, porque ustedes saben que nosotros vivimos la delincuencia, aquí nos sufrimos de frío, ¿me entiendes? Entonces Roche, Roche ha pegado una moda cultura y todo eso, aparte de su música, cuando empezó, que revivió el rap dominicano, en aquella época, volvió el rap dominicano, ¿verdad? Con varios temas de esos épicos que él pegó, entonces, él celebró esa, él celebró ya todo ese tiempo que tiene la música, en ese concierto, que era muy esperado, de Roche, su primer concierto, multitudinario, masivo, donde cantó su repertorio musical, invitó a muchos artistas, incluso de los que lo inspiraron, hizo sus homenajes a artistas, por ejemplo, como Monkey Black, como Cirujano Nocturno, que fueron artistas, que lo inspiraron a él, él fue hotel y ese tipo de cosas, entonces, fue un concierto que realmente se apoyó más porque era él, o sea, por el movimiento que él ha creado, o sea, no fue Maddie que por el marketing, que si yo qué, que si lo llena, que si no, para allá fue todo el mundo, ¿por qué? Por el respeto de la trayectoria a Roche RD, o sea, lo que él ha creado, el movimiento, con sus luces y su sombra, pero él creó un movimiento hoy en día, que realmente es algo increíble lo que Roche ha logrado, y este es el primero de muchos, yo considero que Roche deberá ser esto en varias provincias del país, ¿me entiendes? Aquí pudiera venir a hacer un concierto, él también, ahí en el Mario Ortega, en el Mario Ortega, y lo lleno, lo lleno, es exitoso, mira Roche, Roche deberá ser, corre, correse la voz de hacer, otro concierto, aquí en San Francisco, en el Mario Ortega, el Águila, y en el, en la Gran Arena del Ciudad, o en Santiago, otro en Bani, qué sé yo, y otro en el anfiteatro de Puerto Plata, ya sea varios conciertos en el país, porque es que él lo va a llenar, ¿me entiendes? él tiene la fanática, él tiene la trayectoria, y en cada punto del país, hay personas que todavía no lo han visto, que son locos con Roche, fundidos con Roche, ¿me entiendes? Que dan lo que sea, pero ya ve a Roche, en un concierto masivo, porque no lo pueden ir a ver, a una de las diferentes discotecas, por ejemplo, que hay aquí en la ciudad, porque, como son fiestas más privadas, más privity, son más caras, por la calidad de artistas que él es, y a Roche le falta mucho, Roche empezando, ¿sabes qué Roche? Cuando le abran la puerta, le den esa visa, o ese pasaporte, él va a viajar, ¡Mentira! ¡Mentira! No, mucho, mucho, mucho el tuita bueno, así que, felicitamos a Roche, y a su equipo de trabajo, por este concierto, que se dio bien chulo, aunque ese día llovió mucho, en la capital, atención a los capitaleños, atención a los capitaleños míos, fue en la capital, que llovió, para acá, Percibado estaba heavy, porque tú lo ves, grabando, toda esa cuneta tapada de allá, y tú, y, y, di que RR de completo, no, no generalice, RR de completo, no, la capital, ¿por qué hacen eso? porque entonces, cuando pasa algo aquí, Percibado, no, son la gente del campo, ¿por qué? Yo me he dado cuenta, ¿entiendes? Tienen que desarmar la costumbre, los capitales, ellos son de nosotros, los amamos, los queremos, pero en su capital, fue que fue la inundaciones, en la capital, nada más, aquí en San Francisco, no cayó una gota de agua, ayer, ayer, pero no a nivel de inundaciones, gracias a Dios, que vi un video, de un sitio, donde se cambia dinero, enchumbado de agua, y que RR de completo, RR de completo, no, la capital del país, díganlo, claro, ella cree que eso es que, Inglaterra, capital, 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 entonces, como capital es capital, no generalicen, digan la capital, no digan el país completo, que aquí en San Francisco, no llovió, en el Chibado, no llovió, ni en el sur tampoco, ni en el este del país tampoco, nada más fue allá, pero precisamente, o sea, retornando al, al concierto de Rochie Red Angel, entonces, ¿cómo queda Rochie después de este concierto? que, yo te voy a decir algo, yo no vi muchas promociones, al menos aquí en San Francisco, a nivel nacional, del concierto, sin embargo, Rochie, desde mi punto de vista, lo llenó a capacidad, y para mí un éxito, entonces, ¿cómo queda ya Rochie, RD, luego de este concierto, esta presentación en el Palacio de los Deportes? No, queda bien parado, y si hubo, si hubo un buen marketing, incluso hasta en la ciudad de Nueva York, en la grande pantalla que hay allá, en la gran ciudad, se promocionó el concierto de Rochie, que también se promocionó de una manera orgánica, porque el artista, verdad, es una influencia, también, pero, yo creo que Rochie queda bien parado con este concierto, y, o sea, da mucho de qué hablar, o sea, le da un respeto, o sea, Rochie ahora tiene un respeto, ya más masivo, de lo que es, él es como artista, porque ya que lo ha logrado, y ahora, verdad, conquistó, un escenario grande, y ya Rochie lo que tiene que seguirse poniendo el reto, ya Rochie tiene que convertirse en un artista de retos, ahora quiero llenar, la gran arena del Cibao, ahora vamos a llenar en San Francisco, ahora vamos a llenar el estadio olímpico, tú me entiendes, y hacerlo así, hasta que él pueda salir de, proponerse en mente, y ir trabajando, y este es un punto clave, donde va a tener un respeto grande, porque muchos artistas de aquí de renombre, valoran mucho, eso, la cantidad masiva de personas, porque al no ser música, como la que estábamos acostumbrados antes, que tú dices, oh, esto es el lápiz, va a tener mucha desrepertorio que tiene el lápiz, que eso no es, por ejemplo, vamos a poner artista ahora que J1, y ahí no lo pueden hacer, de que un concerto tipo como Rochie, pero nada más tienen como cuatro canciones, de cuatro canciones, no lo van a cantar ya, ¿me entiendes? Exactamente. Y hay igual un altita, que todavía hay que dejarlo que fluya, porque no se sabe lo que va a pasar. Exactamente, entonces Rochie ha demostrado su capacidad, y su talento, y que ha conseguido personas en su equipo de trabajo, que lo orienten un poquito más, que lo han tratado de llevar, y no de sacar provecho, para llegar a este punto, donde se le está felicitando, por un gran concierto, hay que decirlo, muchos artistas también lo reconocieron, y que como mencionaba Angie, proponerse meta, vamos a trabajar, vamos a hacer tipo de música, que sea que la gente, cuando vaya a quiera oírla, que me la pida, como la que usted menciona mucho, que usted le gusta, que si no canta esa nueva cual, la de Rochie, que si no canta esa nueva, ay, 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 es un himno, dentro de los guaguaguá, dentro del movimiento paralelo, ya pues, ahorita, llego, los muchachos de Nismin sonido, vamos a poner esa de entrada ahorita, con una canción, después de la pausa, no tiene mala palabra ni nada, una canción, vivencia del tigueraje, tú sabes, cosas así, que en verdad, Rochie revolucionó mucho el rap con, ¿Qué pasa?